Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Infancias Viva, donde nos gusta mostrar las actividades que realizan niños y niñas de Mendoza en club, barrios, organizaciones o actividades extraescolares. Yo soy Mara y hoy nos acompaña la murga ABC News. Ahora se van a presentar. Hola, yo soy Michelle. Hola, yo soy Catrina. Hola, yo soy Bastián. Hola, yo soy Jose. Hola, yo soy Nayara. Hola, yo soy Ciro. Hola, yo soy Clara. Hola, yo soy Bruno. Hola, yo soy Hola, yo soy Eliana y él es Yuri. Ahora le damos a iniciar el programa. En esta oportunidad visitamos un espacio donde ensayan las chiques y bueno, es un lugar aire libre lleno de música y baile y ahora les invitamos a que lo conozcan. Gracias. 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 ¡Fora Clemente! ¡Fora Clemente! ¡Fora Clemente! ¡Fora Clemente! ¡Fora Clemente! Veimos en el video que se pueden apreciar tambores, banderines... Arbeitco entendidos, ahora cuente. ¿Quién es la que más lleva el tiempo en la murga? Yo soy la que más tiempo estaba porque estaba en la panza con mi mamá Desde nací y hasta ahora todavía sigo en la murga Para mí la murga es linda, es lo más lindo de la vida que ha tenido alguien He estado en otras murgas pero de todas las murgas que estuve me gustó más esta Y no la cambiaría por nada Y a mí, yo soy de bebé de la panza ¿Cuál fue el primer instrumento que aprendiste a tocar? Yo aprendí a tocar el primer instrumento, el zurdo ¿Y qué otros instrumentos sabes tocar? El zurdo, el violante y el repique De las chicas que hacen murga, ¿qué es lo que más les gusta? Bueno, a mí me gusta bailar, hacer bandera y ver cómo tocan mucho más ¿Han viajado alguna vez para mostrar lo que hacen en la murga de Fénix? ¿Se acuerdan a dónde fue? A mí me gusta mucho como la murga Yo cuando nací ya quería estar en la murga Me gustó mucho Y las banderas, bueno, ya estoy aprendiendo a hacerlas ¿Has viajado alguna vez de viaje con la murga? Sí A Chile ¿Qué es lo que más se acuerdan de ese viaje? No, nada El agua, todo eso Bailar Porque cuando nosotros no habíamos ido a Chile, yo era bebé ¿Qué características tiene la murga estilo mendocino a diferencia de otras? La forma de bailar, los colores del traje, los diferentes instrumentos que tienen la mayoría Y otra forma también, el toque, la forma de mover sus banderas Vestirse, muchos tienen más flecos que nosotros, pero muchos bailan lo mismo que nosotros, pero tenemos diferentes bailes y ahora tenemos unos nuevos Y nada, es lindo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En esta parte del programa la intención es mostrar algunos derechos y que tenemos niños, niñas y adolescentes Bueno, ahora Bastián va a girar la ruleta y va a elegir un derecho Morado 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 es el derecho a la educación ¿Ustedes van a la escuela? ¿Y ustedes quieren que este derecho se cumple? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ay, el micrófono, el micrófono! Porque tenemos que estudiar Porque la escuela es mejor Porque estudiar te enseña, cuando podés ser grande podés conseguir trabajos y poder salir del mundo trabajando, estudiando Y además te enseña a leer Y además te enseña a leer Te enseña muchas cosas y también para seguir adelante Te enseña a escribir Te enseña a escribir Y también te puede ayudar para tener una carrera Hemos llegado al final en el programa Infancias Vivas del Mundo TV comunitaria Pero bueno, algunos de los chicos van a elegir si quieren mandar un saludo o quieren decir lo que más les gustó Eh... Bueno, para vos hija Yo le mando un saludo a mi mamá y a mi madrina y a mi tío Yo le mando un saludo, un saludo a mi abuela y a todos mis tíos y a mis primas Yo le mando un saludo a toda la familia y que andan bien Yo le mando un saludo a mi mamá Yo le mando un saludo a... A... A mis tíos y a mis tías Yo le mando un saludo a mi mamá y a mi papá y a mi hermano Si te quedaste con ganas de ver este programa de vuelta o todos los demás programas de Infancias Vivas Nos puedes encontrar en Youtube como Infancias Vivas, eh... Giramundo TV comunitaria Eh... Y bueno, nos agradecemos por habernos acompañado y... Le dejamos una parte del espectáculo de... La Murga de Fénix, eh... Y bueno, si les interesa ir... Pueden ir los domingos por la tarde al Parque San Vicente o El Cruz Nos vemos en otro programa Ja 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 chachachachÚ Gracias. 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 Gracias.